¡Hola! Soy Gamba, el payaso, pero hoy no vengo de coñas, no, hoy estoy muy cabreado, muy cabreado. ¿Por qué? Porque la gente dice que el congreso parece un circo, que el Aznar, que es un payaso, que el Rajoy, que es como su títere. Le digo, no, ¿eh? Nosotros hacemos esto profesional. Y estos señores no tienen ni puta gracia.